Mi querido hijo, tenemos que encontrar una fórmula para la paz, dominicanos, cubanos, latinos, y los puertorriqueños también, todos viven en paz, nosotros tenemos que encontrar una fórmula para la paz, tenemos que hacer lo mismo que ellos hacen, tú tienes alguna idea, mi nieto, ¿tienes alguna idea? Dime, piensa, piensa, piensa duro por favor, sí, vamos a hacer lo que ellos hacen, sí, a bailar y cuando comience la rumba, tomaremos el tambor, cuando comience la rumba, tomaremos el tambor, cuando comience la rumba, tomaremos el tambor, ay, rumba, rumbero, yo sí soy rumbero bueno, yo te traigo miso, cuando comience la rumba, tomaremos el tambor, que no se pare, no, que no se pare la rumba, que tú aquí ya se encendió, cuando comience la rumba, tomaremos el tambor, vamos a dormir, vamos a dormir, vamos a dormir, y a pensar en la paz, vamos a dormir, 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 vamos a dormir,